bienvenidos amigos del canal sandra barneda será la presentadora de la isla de las tentaciones en un principio se está hablando de que se irían a gores roble parecía que era la confirmada hace varias semanas pero no ya por lo visto está confirmado que será sandra barneda que va a grabar no una temporada sino dos la segunda y la tercera y eso de que iba a haber una isla de las tentaciones vip y otras anónimas no para nada tanto la segunda como la tercera se grabarán en república dominicana y serán mixtas es decir tendremos a famosos parejas de famosos con pareja de anónimos tanto en la segunda como en la tercera temporada tendremos también decorados distintos tanto para la segunda temporada como ahora para la tercera pero eso sí se grabará en el mismo lugar con lo cual eso hará que se ahorren coste para la producción es decir por eso el tema de que se vayan a grabar dos del tirón también es cierto que se ha tenido en cuenta un posible caso de rebrote que que pudiera ver otro estado de alarma y se ha tenido todo en cuenta a la hora de decir vamos a grabar dos temporadas por si acaso nos vemos en la circunstancia de que luego no tenemos un programa grabado para un reality grabado para para emitirlo no entonces se están queriendo cubrir las espaldas grabando dos reality del tirón como acabo de comentar en cuanto a las parejas posibles concursantes aunque tengo un vídeo anterior hablando del tema parece ser que entre los famosos seguirían cobrando fuerza tanto violeta y fabio como la nueva inclusión de la nueva pareja digamos que de oro que ha surgido en los últimos días que sería a dara y rodri no tendríamos que ver en un principio no se ha hablado de más parejas en cuanto tuviera más información sobre alguna pareja de famosos más la emitiría en el canal en un principio no suenan muchas más parejas así que estaré al tanto y me gustaría también que hiciera vuestros comentarios y que os parece que sandra bandera sea la nueva presentadora que sustituya a mónica naranjo como sabéis que fue la propia mónica a la que no lleva un acuerdo con la productora cuarzo y pase sandra de digamos presentar los debates que le hizo bastante bien a hacer ahora la cara visible de del programa a la hora de presentarlo y que diga esa frase tan famosa de tengo estas imágenes para ti así que nada amigos me gustaría que dejas vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo saluda a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube